¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! No hace falta que vayan los dos a la misma pelota, ¿eh? ¿Tantipostra en los dos a la misma pelota, no? Quedate acá, quedate acá. ¡Largo, largo, largo! ¡Vamos! ¡Métete, patre! ¡Ayúbalo! ¡Vamos! ¡Otra vez no! ¡No pasa! ¡Fue atrás! ¡Fue atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Rápido ahí! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Santi! ¡Volvé, Santi! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Lleva, cole! ¡Lleva, cole! ¡Lleva! ¡Lleva, cole! ¡Lleva, cole! ¡G hemis! ¡Norah! ¡No! 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 ¡Más encima! ¡Más encima, ahí, eh! Vamos a jugar callados Por favor les pido Juemos callados Calladito Calladito Sacamos ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Santi! ¡Adelante! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Pará, pará! ¡Ey, ubicate detrás! ¡Ubicate detrás! ¡Ahí, ahí! ¡Pedate ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eye, hasta! ¡Dale, dale! ¡Li�, dó, dó, dó! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Sigue los dos. Sigue los dos. Sigue los dos. Salí, 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 salí. No, no, no. ¡Eh! Pará, pará, pará. ¡No es travesa, travesa! ¡Trávesa, trávesa, trávesa! ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Guarda! ¡Andá, andá, andá! ¡Dale! ¡Vos, Santi! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está 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 bien. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tem我觉得! ¡Casi, hasta de vuelta! ¡Más, más, más! Gen sinon Gen sinon ¡Gracias! ¡Juez! ¡Gracias! 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 ¡Agunto! ¡GAGUSTO! ¡Bien! ¡Dale Tommy, dale! ¡Eso! ¡Dale, ¡dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gol! Bien Nene ¡Vamos Román! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pelial! ¡Parte de la puerta al medio! ¡Abre! ¡Abre! ¡Mene! ¡Gol! ¡Dale Ticho! ¡Dale! ¡Mene! ¡Bicho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Martín! ¡Bien! ¡Bien Paco! ¡Bien! ¡Oh! ¡Quién! 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 ¡Acá! ¡Pará! ¡Pará que se ponga! Los que están abrazados, abrazados, los que no... ¡Está cruzado! ¡Está cruzado! ¡Quién! ¡Quién! ¡No! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡Dale, Dante! ¡No me pasa nada, dale! ¡Dale! ¡Dale! Tranquil, no me van a poner nerviosos... ¡Ahora, le estoy conmigo! ¿Está bien? ¡Uno, acuérdense que empieza a matar de ellos! ¡Dale, Martínez! ¡Dale! ¡Dale,rale! ¡Gale, dale, dale! ¡É olé! ¡Qincho! ¡Qincho! ¡Golé! ¡Oré en Proto! ¡Bien,isho! ¡Bien! ¡Nama! ¡Dale, Salidén! ¡Dale, Salidén! ¡Dale, dale! ¡Dale, momaya! ¡Dale, Belén! ¡Vamos, Creed! ¡Qincho! ¡¡Piff, alle! ¡Viva! ¡Dale, lama! ¡Martín! ¡Dale, Martín! ¡Dale, eh! ¡Dale! 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 ¡¡¡¡¡No!!! ¡Dincho! ¡Está perfecto! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡No! ¡Dale Tommy! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale! ¡Dale también! ¡El Ron Ro! ¡El Ron Ro! ¡Te lo comiste! Está cagado Tiene miedo Tiene miedo, vale Tiene miedo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, juez, juez Quedan más personas, juez Pará, pará, pará Dale, no pasa nada Dale, dale 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 A tu lugar, a tu lugar, viejo, dale Vamos Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Dale, juzgue Vamos, gente Vamos, gente Arquero de vuelta, juez No, como el arquero 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 Sí, arquero Arquero Sí, dale Aronro, dale Aronro ¡Román! ¡Dale, Tincho, eh! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Tincho, eh! ¡Dale! Sí, está el nuevo, está el nuevo, está el mismo ¡Dale! No importa, no importa No, no, no ¡Dale, Tincho, eh! ¡Vamos, Tincho! ¡Dale, Aronro, eh! ¡Dale! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Todo sucio, todo sucio, vale! ¡Bien, viejo, bien! ¡Romón, Rorro, queda uno, aquí, ¿no? ¡Dale, Martín, eh! ¡Todo, Ronro! ¡Dale! ¡Dale, Ronro! ¡Contivo, macho! ¡Nadie, Ronro! ¡Dale! ¡Lo ganá vos, Ronro! ¡Jugatela! ¡Gol! 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 ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín, eh! ¡Dale, Martín, eh! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Gol! ¡Dale, bontrato! ¡Dale, eh! ¡Dale, doctor! ¡Dale, vos! ¡Dale, vos! ¡Mele burro! ¡Mele burro! ¡Gracias! ¡Gracias!